Bienvenidos a un capítulo más de Voces. Yo soy Gerardo Monsalvo y les doy la bienvenida. Voces, adultos mayores, ustedes ya lo saben como todos los martes, vamos a estar tratando temas concernientes a este sector de la población. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, también una invitación y una reflexión. Vamos a estar platicando sobre el teatro para adultos mayores y para eso va a estar con nosotros en el estudio Cosme Ruiz Andrade, que es el representante de la compañía de teatro 50 y 20. Comenzamos. Pues como ya no anunciábamos, el tema para el día de hoy es teatro para adultos mayores. Está con nosotros Cosme Ruiz Andrade, que ya les decíamos también en la introducción, es el representante de la compañía de teatro para adultos mayores 50 y 20. ¿Qué tal, Cosme? Hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo, ya ha estado con nosotros en ocasiones anteriores aquí en Voces. Gracias por invitarnos, Gerardo. Pues el día de hoy es una ocasión de cierta forma especial, no vamos a estar hablando de algún tema en específico, a lo mejor de salud, que sí tendría que ver, pero es más que nada acercándonos al arte, a una experiencia pues como muy integral que representa el teatro. Ustedes están en esta compañía, en este caso vienen en representación de la compañía de teatro 50 y 20. Exactamente, es la compañía, ahora sí que la primera compañía en Morelos de teatro de adultos mayor. Esto es muy importante lo que está diciendo, porque aquí en Morelos hay muchas compañías de teatro, pero pues sí, adolescentes, a lo mejor de repente por ahí encuentran compañías de adultos, pero bueno, simplemente la escena teatral en Morelos se centra sobre todo en los adolescentes, en la gente joven, y es importante que exista un grupo como el de ustedes. Sí, definitivamente, mira, sabemos pues y reconocemos a muchísimos artistas, ahora sí que artistas de mucha calidad, que ya son adultos mayores, pero ellos ya vienen trabajando o vienen actuando ya durante mucho tiempo. Entonces para nosotros fue una, yo en lo personal voy a hablarlo, ahora sí que en la forma personal, para mí ha sido una cosa tan especial el poder presentarme y participar en una compañía de teatro. Y que por supuesto estas experiencias que nos va a estar contando a lo largo de este programa se pueden extender, porque las personas que nos están viendo a través de televisión, que nos están escuchando por la radio y que también nos están cachando las señales en internet, pueden interesarse estas personas que ya son adultos mayores, está abierta la invitación. Por supuesto, fíjate que esta compañía de teatro la promovió, la está promoviendo, que es escuela, no escuela, especialistas en iluminación artística, Carlos Arce, tú lo conoces en un momento dado. Entonces está haciéndolo como una parte de trabajo social y se le ocurrió o se propuso pues como trabajo social, darnos la oportunidad a los adultos mayores de poder participar o conocer cuando menos lo que es el arte en la parte del teatro. Reiteramos esto de la importancia porque bueno, hasta ahorita no es común en Morelos una compañía de teatro que es integrada solo por adultos mayores, ¿correcto? Exactamente. ¿Más o menos de qué edades, de qué edades a qué edades están? Estamos dentro de la categoría de adultos mayores que son de 60 en adelante. Entonces de 60 en adelante somos, inclusive tenemos gente de 80, 81, 82 años. Claro. Pero lo importante es ser adulto mayor. Precisamente sobre esta importancia, los beneficios, ¿cuáles son como estos beneficios? Hablando en términos generales de que el adulto mayor se incorpore a actividades como la que es el teatro. Bueno, en otras pláticas hemos tenido la oportunidad de comentarte que yo estoy trabajando sobre lo que es el envejecimiento activo y saludable. Entonces dentro de la parte de ser activo del adulto mayor está el participar en todas las artes, inclusive en todas las cosas de recreación, pero la experiencia en sí, en la parte de artística, es otra cosa mucho muy especial. Se dice incluso que, bueno, ahí está esta inserción, reinserción social, porque se engrupa el teatro siempre. ¿Qué otras partes hay? La reactivación física también, ¿no? Definitivo. Mira, para mí lo que es el teatro en sí, que ha sido una experiencia nueva también, por lo que ahora sí que dentro de lo mío, me encantan todas las ramas del arte, pero el teatro que es la última a lo que me he incorporado. Tenemos, pues primero la parte cognitiva, que definitivamente es importantísimo porque tienes que estar muy atento. Tenemos una disciplina porque definitivamente con formar parte de un grupo, inclusive en la forma personal, tienes que tener una disciplina. En la parte de activación física, por supuesto que también es importante porque tenemos que estar moviéndonos en la parte de la expresión corporal, por ejemplo. En la parte de la respiración, tenemos que tener conciencia de la respiración, del aire. Entonces, es una disciplina y sobre todo pues la parte en la cual estamos socializando y en la parte que estamos viviendo el personaje. ¿Se puede, se podría considerar el estar dentro de este grupo como una terapia? Por supuesto, digamos, hemos hablado de la terapia ocupacional. En este sentido yo siento que hasta esta catarsis, hasta catártico en un momento dado. Me gustó una crítica o una reseña que hizo un Miguel Izquierdo, no sé si lo conoces, en la cartelera Morelos, sobre nuestra presentación de la primera obra. Hay cosas tan bonitas, tan hermosas que le agradezco infinitamente todo lo que dijo. Pero dentro de otras cosas comenta que el ejemplo que se dio los participantes de esa obra es para que la gente tome en cuenta que en lugar de estar en casa, tristes, encerrados, sin hacer nada, pues es una manera de poder expresarse. A lo mejor tienen problemas porque todo mundo tenemos problemas, tenemos muchos duelos, pero por eso decía que es catártico. A la hora que estás ya en tu ensayo y en tu presentación de la obra, completamente eres otro y estás viviendo una actividad muy especial. Porque como lo mencioné, esta actividad especial es integral, pero aparte, no sé qué piense usted, tiene que ver con el manejo también de las emociones, que no en cualquier actividad. Uno puede tener una terapia ocupacional en donde a lo mejor hace manualidades, bordado, tejido, pero bueno, en el caso del teatro, tiene el manejo de las emociones, que bueno, como lo dice usted, es catártico. Definitivo, sí, porque dentro ya las instrucciones ya que nos han dado lo que es el teatro, pues tienes que dejar de ser Cosme Ruiz en ese momento. Claro. Y eres el personaje y tienes que vivir como ese personaje para realmente representar el papel que tienes. Claro que sí, Cosme, nos tenemos que ir a un brevísimo corte, pero les invito a que se pongan en contacto con los miembros de la producción de Voces. Recuerden todos ustedes que estos medios siempre están abiertos para que se comuniquen con los miembros de la producción de Voces, que sugieran algún tema, que tengan comentarios, sugerencias, toda esta retroalimentación que para nosotros es muy útil. Tenemos un teléfono, 243-6200. Tenemos dos extensiones, la 158 y la 188. Así es que pues no hay pretexto para ponerse en contacto con los miembros de la producción de Voces. Regresamos. Recuerden que también, Voces, estamos presentes en las redes sociales. Tenemos una cuenta de Twitter, arroba voz-es. Y también tenemos presencia en el Facebook, estamos en la cuenta Voces. Entonces, el correo electrónico también es voz-es, arroba hotmail.com, para que ustedes incluso puedan hacernos llegar algún tipo de documento, algún tipo de explicación con un poquito más de detalle sobre los programas. Luego nos han escrito, nos han sugerido temas, nos han incluso mandado correos electrónicos con documentos adjuntos. Entonces, ustedes ya lo saben, son estas ventajas que tenemos con las nuevas tecnologías y sobre todo con estas aplicaciones que existen ahora en el Internet. El tema del día de hoy es teatro para adultos mayores. Hemos estado platicando desde que inició este programa en el bloque anterior con Cosme Ruiz Andrade. Él es el representante de la compañía de teatro para adultos mayores 50 y 20. Ya nos habló un poquito sobre generalidades del teatro, estos beneficios. Incluso nos quedamos antes del corte en que esto representa una especie de terapia. Definitivo, sí. Yo usaba la palabra catarsis porque a fin de cuentas, pues sí es catártico. Y pues tenía demasiada, ahora sí que demasiada, tiene todas, todas las posibilidades de ayuda en el sentido de que trabajas la parte intelectual. Claro. Sobre todo la parte emocional porque para poder tener el papel o representar el papel tienes que poner emociones. La expresión corporal, la parte, decíamos, la parte cognitiva, la parte de, porque tienes que aprenderte el guión, por supuesto. Claro. La parte, pues, intelectual, porque tienes que estar pensando y actuando. La parte física, porque hay movimientos y tienes que hacer. Entonces, está muy completo a fin de cuentas. Coordinación, coordinación. Todo esto que usted menciona, por ejemplo, una escena en donde le dice el director, mientras vas diciendo tu texto, que ya es recordar, recordar que hay que decir, vas a hacer esta acción, vas a caminar para acá, y entonces es, como usted dice, es integral. Es, equivale, bueno, a lo mejor me estoy yendo muy lejos, pero ¿podría decir que equivale a las actividades que se hacen para estimular la memoria? El neurogym, por ejemplo, que de repente por ahí existe. Pues, en verdad, como es, no es monólogo, a fin de cuentas, como es una compañía y en la obra son varios personajes, definitivamente tienes que estar también atento e inclusive conocer el guión de las otras personas, porque tienes que saber en qué parte vas a entrar. Hay una cuestión que nos comentó hace rato. Muchas personas que nos están viendo, que son adultos mayores, de repente ya no tienen tanta movilidad, tantas capacidades motrices. ¿Qué sucede con ellos? Porque mencionó que también hay movimiento dentro de estas actividades, pero bueno, finalmente, ¿qué sucede? ¿Qué podría suceder en el dado caso que una persona o algún adulto mayor que ya no tuviera tantas capacidades motrices? ¿Qué sucedería en el grupo? No soy el director, a fin de cuentas, pero a fin de cuentas es el que podría decidir, pero digamos hay escenas en las cuales estamos completamente sin movernos, inmóviles. Entonces, de todo puede ser. Yo creo que una persona que participa en la obra puede ser, inclusive conoce que hay teatro de atril, hay muchas cosas que se pueden hacer. Hay muchas posibilidades, como usted lo dice, el personaje incluso se adapta al actor. Así es. Tiene que llegar a haber algún balance, un equilibrio en todo esto, y entonces es como la bondad, por ejemplo, de pertenecer a una compañía de teatro como la de ustedes, que por cierto, quisiera aprovechar, nos podría dar los datos o las personas que nos están viendo y que nos están escuchando, ¿a dónde se pueden comunicar o a dónde pueden ir? Bueno, la compañía de teatro está precisamente, los que nos dieron cobijo, que es ESILA, que es especialistas en iluminación artística. Se encuentra en la calle de Cuauhtémoc, el número 613, en la Colonia del Empliado. 613, Colonia del Empliado. Está más o menos a la altura de donde va a ser esquina con Domingo 10. Por donde está esta plaza, donde ya están las oficinas de cable. Exactamente, ahí se cruzan, Domingo 10, con la calle Cuauhtémoc. De ese cruce, como unos 50 metros más o menos, hacia el túnel. Es el número 613. ¿Tendríamos algún teléfono? No quisiera yo comprometer directamente a la escuela, pero le puedo dar mi teléfono, que es el 313-1427. 313-1427. Y el celular, 259-6853. 259-6853. Entonces, el teléfono fijo es 313-1427. El teléfono de casa. Y el teléfono celular es 259-6853. Exactamente. 5353. Perfecto. Entonces, ¿cuándo se reúnen ustedes? ¿Cómo están? Tenemos ensayos los lunes de las 4 y media a las 7, más o menos. La compañía, por supuesto, ahorita iniciamos originalmente, éramos 5 personas. Y actualmente, pues, gracias a la presentación de la primera obra, somos 13. Quizá para el director sea un poco más difícil en el sentido de que sea demasiadas personas. Sí. Sin embargo, se necesitan, digamos, las personas que no están ahorita en algún papel para actuar la obra, pueden ayudar mucho en escenografía, pueden ayudar en muchas cosas, y sobre todo vivir, vivir lo que es la compañía, vivir la disciplina. Es que el teatro precisamente lo permite. Si no estás en escena, puedes estar como asistente de dirección, como usted lo mencionó, ayudando en escenografía, la iluminación. ¿De qué manera entonces, como para ser un poquito más concretos, y ya lo platicamos un poco en el bloque anterior, ¿de qué manera entonces ayuda el teatro a los adultos mayores? Pues, como todas las artes, a fin de cuentas, se toca todas las partes del ser. Sabemos que somos seres en la parte cognitiva, tenemos la parte emocional, inclusive hasta la parte espiritual, porque llega un momento en que en la parte emocional, si metes la parte espiritual para representarte a determinado acto, pues es bastante, digamos, es la forma en que podías expresar el carácter de esa acción en ese momento. Nos mencionó, ya van dos veces que menciona que su primera obra, ¿cuál fue esta obra? El año pasado tuvimos la oportunidad de presentar Se Vendió una Mula. Es una, fue una obra, pues muy buena para iniciar realmente, porque es una obra cómica. Una experiencia súper fabulosa, en la cual, como te decía, éramos cinco personas, e inclusive había necesidad de más personajes. Claro. Me tocó hacer tres personajes en esa ocasión. Y fue una experiencia hermosísima, porque pues era correrle, cambiarse y caracterizar a la siguiente persona. Y completamente, por eso decía, empiezas a ser otra persona. Entonces, eran diferentes papeles y tenía yo que representar esos tres papeles. Así suele suceder en el teatro. Don Cosme, nos tenemos que ir a otro corte. Esto se pasa rapidísimo, pero bueno, pues no se despegue, porque ya regresamos para concluir este capítulo de Voces. Recuerden que el Instituto Morelense de Radio y Televisión tiene una página de Internet en donde ustedes pueden encontrar muchísimos contenidos que se producen aquí, tanto de radio como de televisión, y también hay contenidos exclusivos para Internet, en versiones para Internet. La página es www.imryt.org. No se preocupen, seguramente van a estar saliendo por aquí en la pantalla en este momento o en algún otro momento del programa. Estamos platicando con Cosme Ruiz Andrade de la Compañía de Teatro para Adultos Mayores 50 y 20. Nos estaba platicando antes de irnos a corte sobre esta obra de teatro, que se vende una mula, esta comedia de enredos que hay, ¿no? Así es, esa fue nuestra presentación. ¿En qué proyecto están trabajando ahorita? Estamos trabajando en una obra, ahora sí que de la parte cómica pasamos a un drama, un drama tremendo, una obra que se llama Un Viejo con Alas. Esta obra es una obra en la cual trata sobre personas con problemas mentales, ahora sí que demenciados, institucionalizados, pero en especial el personaje del Viejo con Alas es una persona que desea salir de la institución para ver muchas cosas que tiene por ahora sí que fuera de la estación. ¿Habla sobre la libertad de esta obra? Definitivamente, a la hora de la reflexión de la obra habría que pensar quizás en que todo mundo está en un momento dado encerrado en alguna situación y algunas veces quisiera uno construirse sus alas, porque él está construyendo sus alas, para salir de esa situación. Entonces, en esa forma es lo que yo siento la parte de la obra. Y el que uno puede volar hasta donde uno quiere en un momento dado, uno sabe el tamaño de su libertad, hasta dónde podría ir. Dicen por ahí el límite es el cielo. Definitivo. Precisamente para no contar mucho sobre la historia, porque después nos va a lanzar la invitación para que vayamos a verla, esta obra, esta historia se sitúa en una institución médica, por decirlo así. Así es, así es. Es una institución para personas con problemas mentales, ancianos inclusive. Ancianos. ¿Y qué nos puede hablar sobre su personaje? Me tocó precisamente el personaje de Antonio, que es el anciano que tiene todos esos problemas. El personaje es una persona que falleció una de sus hijas y él se siente, por el dolor, se demenció completamente. Entonces, lo que hicieron fue institucionalizarlo. ¿Pero usted qué piensa? A ver, ya en el análisis del personaje, ¿usted realmente piensa que su personaje tiene esta demencia o realmente no? Exactamente es lo que va a tener que ver y decidir cada una de las personas, porque aunque todos los personajes estamos internados ahí, pues definitivamente esta persona tiene el deseo de salir y la forma en que lo va a hacer o lo quiere hacer es pensando exactamente con la forma en que pueda hacerlo. Y bien dice, como es una de las interpretaciones que el público que vaya a ver la obra va a tener que hacer, porque finalmente para eso es, una obra de teatro se presenta sobre un escenario y tiene muchísimas lecturas. Así es, en ese momento, ahora sí que el mensaje que nosotros le estamos dando es el hecho de que la persona está demenciada, que está internada, tiene muchas cosas pendientes él en su demencia y quiere resolverlas. Por estas fechas, la invitación es para irla a ver al Teatro Campo. ¿Cuándo se presentan en el Teatro Campo? No tenemos la fecha exactamente, pero va a ser en mayo. En mayo. En mayo. Y sí, están invitados todo el mundo porque tenemos que llenar el... Exacto. Sobre esta experiencia, estas gratificaciones que trae después de cada función a un adulto mayor, ¿qué nos podría hablar? Pues yo creo que va a ser, va a mover, o debe de mover conciencia, no nada más al adulto mayor, sino también a las autoridades, a los familiares en general, a todo el mundo. Y en el sentido de que, pues, todo mundo a lo mejor está viviendo un problema y depende de él, el salir. Claro. Porque si quiere uno salir, tiene que buscar la manera. Para las personas que nos están escuchando, que a lo mejor, ojalá que se interesen para que se agreguen a este grupo, siempre se necesitan, pues, manos extra, por supuesto, en cualquier asunto. ¿Qué es lo que les diría? ¿Por qué la gente, por qué las personas deberían de acercarse con ustedes, los adultos mayores? Pues, el objetivo principal es que seamos activos, que tenemos muchas cosas que podemos hacer todavía. Son retos, por supuesto, pero si no nos atrevemos primero a pensar que podemos hacerlo y luego hacerlo, pues, vamos a seguir con una vida rutinaria que en realidad no es vida. Dentro del programa que he trabajado yo, que es el envejecimiento activo saludable, hay muchas personas que todavía siguen con el recuerdo y con el dolor de mucho tiempo atrás. Por supuesto que tenemos muchas pérdidas, hemos tenido muchos dolores, pero a lo mejor todavía tenemos la fortuna y la bendición de haber llegado a la edad que tenemos. Pero a lo mejor todavía nos vamos a vivir 5, 10, 15, 20, 25 años más y tenemos que vivirlos. Entonces, el vivirlos es buscar formas, experimentar todas las actividades. Y si es la parte del teatro, digo, del arte en general. Pero el teatro en especial es una vivencia mucho, muy especial. Precisamente porque usted lo acaba de decir, es vivir, es experimentar, es una experiencia en cuerpo y en carne propia. Y entonces, ¿qué les podría decir a estas personas? ¿Usted cree que estos duelos, estas experiencias, estas depresiones, podrían encauzarse de cierta forma al estar en el teatro? Sí, como comentábamos hace ratito, a la hora que estás actuando o estás ensayando, tienes que dejar de ser tú. Entonces, todos tus problemitas y tus duelos y cosas los puedes dejar a la entrada de donde vas a estar. Y ya una vez que entras a la escena o al ensayo, eres otra persona y tienes que dejarlo. Si cuando salgas quieres recogerlo, pues allá tú. Claro. Pero a fin de cuentas puedes vivir y vivir y estar consciente. Es otra de las cosas del teatro, estamos viviendo el momento. Estamos exactamente viviendo ese momento que estamos actuando. Cosa que debemos de hacer en el actuar de la vida, todos los días, a todas horas, debemos de estar conscientes de todo lo que estamos haciendo. Exactamente, por ahí se dice que el actor no actúa, el actor vive sobre el escenario. Es lo que nos dicen que tenemos que hacer precisamente. Y definitivamente yo lo he experimentado, para mí, te digo, ha sido una experiencia de vida hermosísima. Claro. Voy a repetir los teléfonos ya por último porque nos está tocando la hora de retirarnos, de irnos. 313-1427, ¿correcto? Exacto. 313-1427 y el teléfono celular es 777-259-6853, si es correcto. Exactamente. 259-6853, con el 777. El nombre de la compañía es Compañía de Teatro para Adultos Mayores, 50 y 20. Y la dirección, si ustedes quieren llegar directamente, sería Cuauhtémoc 603 en la Colonia del Empleado. Pero bueno, si quieren llegar directamente, ¿qué día son? 613, perdón. 613. 613, Cuauhtémoc 613. En la Colonia del Empleado. Colonia del Empleado, los lunes. ¿Lunes a qué horas? A las 4 y media de la tarde. A las 4 y media. Bueno, pueden llegar incluso unos 15 minutos antes, porque me imagino que a las 4 y media se ocupan. Así es, ya estamos en pleno ensayo. Entonces, todos los lunes, que será de 16 a 16 y cuarto, ustedes pueden llegar para pedir informes, para ver de qué forma pueden apoyar en esta compañía de teatro para adultos mayores, 50 y 20. Pues, Cosme Ruiz Andrade, muchísimas gracias de nuevo por haber estado con nosotros. Gracias, y quisiera yo el saludo a todos mis compañeros. Si me permiten mencionarlos. Adelante, adelante, tenemos 30 segundos. Ah, fabuloso. Están Margarita Castro del Río, Antonio López García, Luis Hernández del Villar, María Eugenia Vargas Linares, Xochitl Río, Delma Monsalmo, Rosa María Garduño, Javier Martínez, Teresa Tobar, Santos Rafael Estrada, José Luis Robles y Maritoni Revilla, y por supuesto, nuestro director, Carlos Arce. Carlos Arce, de trayectoria reconocida aquí en Morelos, en el campo de la iluminación teatral. Definitivamente. Estamos compartiendo escenario también con grupo de mujeres en escena. Entonces, son dos compañías completamente nuevas y es otra también, otra parte de que está haciendo Esila. Exactamente. Entonces, Esila tiene estas dos compañías, de adultos mayores y teatro de mujeres. De mujeres, exactamente. Que, por supuesto, la invitación está abierta para que vengan a hablar en el otro segmento de mujeres aquí en Voces. Perfectísimo, fabuloso. Muy bien. Perfecto, pues a todos ustedes, les agradecemos, no nos queda más que agradecerles su presencia por radio, televisión y por internet. Yo soy Gerardo Monsalvo y tenemos una cita en la próxima emisión de Voces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!